de la Z ciento uno once en este ocho de noviembre año dos mil veintitrés avanzamos y nos vamos de inmediato en nuestra ronda de comentarios de hoy con la participación de Julieta Tejada buenos días. Muy buenos días José Luis un abrazo para ti para don bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana los buenos días a mis compañeros aquí en cabina los buenos días al país miren señores a veces uno se pone a a darle seguimiento a las redes yo no estoy como muy atenta a eso ni soy de la que estoy más bien informada en términos de redes sociales ni de trending topic y esa cosa porque la verdad es que uno tiene muchas responsabilidades aparte del gran del trabajo que uno hace aquí en la receta bueno pues también uno tiene otro tipo de responsabilidades y a veces el tiempo no te da para pero suceden cosas en las redes que son como tan evidentes tan que cobran una dimensión tal que bueno hasta los que no somos muy de redes como yo nos enteramos y decidimos darle seguimiento y me refiero al caso del colegio baveque colegio baveque un colegio con una trayectoria con de una gran calidad en sus egresados la gran calidad académica recuerdo que de los colegios privados que participamos mejor dicho de los estudiantes de colegios privados que participaban en el programa en té con los estudiantes sobresalientes porque hay que recordar que este programa no discrimina en términos de situación socioeconómica la discriminación es en términos académicos y ahí participan todos los colegios y todos los liceos y los alumnos que tienen esa calidad que cumplen con ese mínimo de de en su en su nivel académico bueno pues entran al programa y entonces ahí yo tuve la oportunidad como encargada de promoción de la universidad INTEC también de interactuar mucho con los estudiantes del colegio baveque y definitivamente es un colegio con una gran trayectoria académica de calidad de primera calidad sí y sucede que entonces hoy se ve envuelto en una situación digamos que no ha dejado de afectar su imagen por eh la actuación de una de sus maestras que pues eh estaba de acuerdo a las informaciones que han trascendido si algunos eh eh bueno vemos aquí algunas publicaciones que hizo enviándola a alumnos del colegio eh que eh bueno ha sido sancionado de un litoral importante de la sociedad y definitivamente porque el contenido no es un contenido apropiado para niños para jóvenes un contenido de la señora la profesora evidentemente que con una idea y una inclinación es progresista como le llaman ahora ¿Verdad? Eh pues en esas publicaciones esos contenidos eh eran contenidos explícitos como le llaman ahora eh desde el punto de vista de la sexualidad y obviamente que eh caen una única sí definitivamente caen en un en un renglón de contenido inapropiado dentro de esos contenidos estuve revisando más que nada para que tengamos una idea había contenidos de literatura y grabados uno de ellos era un poema eh es bastante explícito sobre ciertos ciertas formas del sexo sobre todo entre personas de de del mismo género y definitivamente eh por eso la sociedad necesita vigilar al que vigila y que conste que lo dice alguien que entiende que al final cada quien va a tomar su decisión en la vida de lo que prefiere pero que nunca va a entender por qué hay tanta insistencia en algunos grupos en sexualizar sobre todo hipersexualizar así es a a los infantes y que conste la educación sexual es necesaria a los niños deben ir conociendo en la medida de sus capacidades no solo la parte anatómica sus par las partes de su cuerpo su uso y el riesgo de su uso a destiempo entre muchísimos otros aspectos porque no hasta culturales ahora esa hipersexualización esa sexualización sobre todo en términos de relaciones entre individuos que quieren algunos de manera descarnada adelantar no importa si lo que si lo criticamos en la práctica desde las niñas están siendo embarazadas en nuestros campos tenemos que criticarlo cuando en esos colegios de la élite de la burbuja del del polígono central aparece siempre un un geniecillo que quiere de manera de de contrabando meter estos contenidos y que ha pasado aquí Julieta había una alerta de padres silenciosa no se le había hecho caso y aquí yo quiero defender las redes porque normalmente a veces de estos micrófonos se le ataca como que es algo solamente malo cuando llegó a las redes fue que el colegio le puso caso a los padres eso es así hacia ahí va hacia ahí va de acuerdo a todo lo que hemos ido leyendo los padres ya estaban preocupados por este tipo de comportamiento y de contenido que enviaban a sus hijos sin embargo parece que hasta ese momento el colegio no había tomado cartas en el asunto y definitivamente no con esto estamos diciendo verdad que quizá esta esta situación la tiene bueno es de responsabilidad exclusiva de la maestra ahora si ya los padres vienen dando la voz de alerta se supone que ya el colegio no se puede dar por no enterado porque el colegio es responsable también de cuáles son los contenidos que reciben sus alumnos de parte de sus profesores aún sea en horarios fuera de clase aún sea aunque no sea dentro de la aula si un maestro en su condición de profesor que tiene toda la vía de cómo llegarle a a sus alumnos en hora de la noche en hora de la tarde un domingo un sábado para decir que no fue en horario mientras estaban en el aula envía contenidos no apropiados y el colegio tiene que tomar cartas en el asunto porque no puede decir bueno eso es una decisión unipersonal individual de esa maestra la relación entre la relación entre la relación entre alumnos y maestros está regulada por los propios centros educativos así es entonces bueno en las redes se ha querido que se ha querido satanizar el colegio algunos han querido llevarse también de encuentro a la directora una señora y rosalina una señora que goza de mucho prestigio y reconocimiento social y respeto en la sociedad por los años que lleva al frente de este colegio y otros entienden que no que no debe ser así que eso era una una acción individual que en nada ata al colegio cosa de la cual nosotros no estamos de acuerdo si lo ata si lo corre si lo hace corresponsable si no toma acciones pero además como decía jose luis no es un asunto porque nosotros desde aquí hemos abogado mucho porque el problema por ejemplo de los embarazos en adolescente y de las uniones temprana de nuestros adolescentes es radica en muchos en una gran medida radica en la falta de educación sexual nosotros creemos en que la educación sexual tiene que ser incorporada a la currícula de los centros de educación llámese privados o públicos el niño el joven ya en la edad en que empieza a entender su cuerpo tiene que conocer su cuerpo y tiene que saber para qué que es cada órgano que tiene en su cuerpo pero también tiene que saber de las consecuencias del uso que le da a su cuerpo pero todo eso tiene una edad porque el niño o el joven el adolescente tiene que tener una madurez cognitiva para ir entendiendo todo este tema eso es una cosa y otra cosa es que usted comience a adoctrinar a los estudiantes en temas de orientación sexual eso eso es lo que nosotros desde aquí pues no estamos de acuerdo y censuramos además de que se mal informa se mal educa cuando usted dice por ejemplo en una publicación a la que la publicación que envía esos estudiantes que por ejemplo menstruación digna un derecho de todes no la menstruación digna es un derecho de todas y todas son las mujeres las el ser humano de sexo femenino que tiene ovarios que tiene útero si nosotros que tienen diarrea entiende que tiene una vagina eso es educar decir que la menstruación digna un derecho de todes eso no es educación eso es un adoctrinamiento que va en perjuicio de los estudiantes y de los jóvenes de los niños que están en y que escuchan algo semejante usted como maestra tiene el deber irrenunciable de educar correctamente de informar correctamente ahora ya luego si ese joven adolescente ya entrando a su etapa de cierta madurez decide con quién pasar sus momentos íntimos eso es una decisión de ese joven que ojalá que fuera cuando esté bastante adulto ya maduro y que pueda y que pueda responsabilizarse de sus actos de las consecuencias de ese acto pero no pero no adoctrinar a niños que todavía no tienen claro todo sobre esos temas de que la menstruación digna es un derecho de todos porque no existen todos desde el punto de vista biológico existen hombres y existen mujeres y en qué se diferencia un hombre el cuerpo de un hombre al cuerpo de una mujer el cuerpo masculino de un cuerpo femenino en sus órganos en como la naturaleza lo 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 conformó el hombre tiene sus propias sus propios órganos sexuales y la mujer tiene los suyos y son muy diferentes entonces una cosa es eso y otra cosa la inclinación sexual que luego después que usted ya tiene capacidad para decidir decide sencillamente con quién tener relaciones sexuales y con una persona de su mismo sexo o con una persona de de sexo contrario entonces nosotros si lamentamos que una institución académica como el baveque se vea hoy en una situación como esta pero hay que decir las cosas y hay que decirlas como son si hoy se encuentra en esta situación es porque no tomaron las medidas correspondientes en su momento que tenían que tomar porque esto esto que estamos viendo en las redes sociales no no salió ayer ni antes de ayer es un tema que vienen arrastrando los padres que el colegio estaba pues en conocimiento y que no hizo nada cuando debió haberlo hecho Kundo llévanos a todos dos todo y y y y y y